Brillante. Divertida. ¡Tachán! Decidida. Eres una mujer de mejorcios, inteligente, atractiva y segura de sí misma. ¿Sexy? Ya está aquí. Soy su nueva secretaria. La serie de la temporada. Eres una leyenda. ¿Yo? Sobre gustos. Bonita poncho. Gracias. Sí, hay algo escrito. Es lo opuesto a sexo en Nueva York. Betty. Muy pronto en Cosmopolitan. Gracias.